Muy buenas tardes a todos. Quiero mostrarles noticias de último momento sobre el estatus de los incendios naturales en el estado de California, el número de casos de COVID-19 y explicarles algunas cosas que hacemos respecto al seguro de desempleo en California y también hoy hablaremos acerca de personas sin techo. De forma breve quisiera repasar la situación en esta temporada de incendios de maleza seca. En el 2019 hemos tenido unos 5,300 y pico de incendios en el estado de California, impactando 157,000 acres. Pueden ver ustedes las estadísticas aquí en el estado. Un año después hemos aumentado el número de incendios a casi 8,000 incendios para el 2020, con 3,6 millones de acres calcinados, 157,000 acres en el 2019, el año pasado. Este año muchos más. 27 incendios principales, complejos de incendios graves. 23,000 y pico de personas han sido evacuadas de sus hogares. Más de 19,000 bomberos de todo el estado y también de otros estados están trabajando las 24 horas, 7 días por semana para batallar estos incendios con 2,400 camiones de bomberos parte del sistema de ayuda mutua. Trágicamente, 26 personas han perdido la vida. 6,400 y pico de estructuras han sido destruidas. Les quiero alertar sobre estas cifras, las 26 muertes y 6,400 estructuras están basadas en lo que hemos visto, lo que hemos presenciado, pero no pensamos que estas sean las cifras finales de ninguna manera. Al regresar a esos lugares, al repoblar esos lugares, precisaremos la pérdida de estructuras. Estamos hablando de estructuras destruidas, no dañadas. La cifra sería mayor si incluyéramos el número de estructuras que han sido impactadas directamente por los incendios, pero tristemente, 26 personas perdieron la vida hasta la fecha. De esos 27 incendios activos, uno muy conocido, el complejo de incendios August. Un total de 817,000 acres, la última vez que lo presentamos a ustedes, con 30% de contención y en la fecha, hasta la fecha ahora, hemos mejorado esa cifra de contención por 4%. Estamos a 34% comparado a 30% y ven que ha ascendido un poco el número de acres. Un poco una mejora leve comparado a lo que vimos la semana pasada en este incendio de maleza seca en el estado de California, el más grande en la historia de California. El otro complejo en el norte, en los condados de Plumas y Lassen, la semana pasada vimos contención de 36% con 273,000 acres que habían sido quemados. Este es el quinto complejo más grande en la historia de California. Hemos logrado mucho progreso esta última semana con contención a 64% hoy día. Y pueden ver que la cifra de acres quemados ascendió modestamente de 273,000 a 294,000 acres. El incendio de Creek, donde yo visité cerca de Harris hace como una semana, es el séptimo incendio más grande en California, en la historia de California. Un incendio que impacta partes del estado y nuestra área de responsabilidad. Aquí compartimos responsabilidad con el departamento de Bosques y Cal Fire. 220,000 acres la semana pasada. Verán que hasta la fecha hemos logrado algo de progreso con este incendio muy terco, pero sí algo de progreso de 18% a 27% de contención con 278,000 acres quemados. Quiero resaltar algunos otros incendios que merecen la atención también. El incendio de Bobcat en el condado de Los Ángeles tiene contención de 3%, 44,000 acres calcinados. La última vez que les informamos hoy día está a 15% de contención. Pero pueden ver que el número de acres perdidos es más del doble de hace una semana. Así que estamos dedicando muchísimos recursos a este incendio. También mediante el sistema de ayuda mutua que existe en el estado de California y fuera del estado de California. Unos 15 estados participan de esta manera, ayudando a Cal Fire y la Guardia Nacional, dedicando muchísimos recursos a todos estos incendios complejos y concentrándonos en ese incendio de Bobcat como bien se lo merece. También el otro incendio, el de El Dorado, logramos algo de progreso comparado a la semana pasada. Estábamos a 60% de contención. Ahora estamos a 59% de contención. Retrocedimos un poco con un por ciento de pérdida de contención y perdimos unos 5,000 acres en la última semana. Entre los incendios de Bobcat y El Dorado, obviamente son incendios tercos, difíciles de combatir y seguimos haciendo lo mejor posible para enfrentar esos incendios complejos naturales. También el del complejo Snow, uno que estamos monitoreando en el condado de Riverside con contención de 5%, unos 4,000 acres calcinados, pequeño comparado a estos otros complejos. Pero es un incendio que nos causa preocupación en el que nos estamos concentrando, en el cual estamos logrando progreso durante el fin de semana, aumentando la contención considerablemente casi a 40% comparado a 5% la semana pasada. Sin embargo, es un incendio terco en terreno difícil para combatirlo. Unos 6,000 acres han sido quemados en ese. Son los 6 complejos principales en los que nos hemos estado concentrando desproporcionadamente. Seguimos con los otros esfuerzos en otros complejos, pero ahora 5 de los primeros 10 más fuertes en la historia del estado de California siguen ardiendo. Algunos con progreso en algunos de los complejos grandes, el de August, el de LMU, el de SCU. Ese complejo también está habiendo bastante contención. También el de SCU en Santa Cruz, las montañas de Santa Cruz. Esto es testimonio de la labor extraordinaria de bomberos, hombres y mujeres y del sistema de CalAid y FireAid. Quiero actualizarlos respecto al número de casos en relación al virus corona. Pueden ver aquí el promedio de 7 días, promedio de 3,294 en la semana del 20 de septiembre. Ha aumentado un poco 3,417 en promedio de 7 días. Por cierto, esos 3,294 casos es el número de pruebas total, poco menos de 150,000 pruebas que se realizaron. En eso se basa esa cifra. Y como consecuencia del aumento considerable en los últimos días del número de pruebas realizadas, casi 170,000 el viernes, 180,000 aproximadamente el sábado, unos 150,000 el domingo. Pueden ver que el promedio de 7 días de pruebas diarias ascienden a donde estábamos antes de los incendios naturales. El domo de calor, los vientos, todo esto impactaba la disponibilidad de sitios para pruebas en el estado. Y vemos que esta cifra asciende un poco. Unas 124,000 pruebas es el promedio de pruebas diarias en los últimos 7 días. Lo que nos da mucho aliento es que se ve ese índice de positividad 3.1% a 2.8% en un periodo de 7 días. Así que las pruebas aumentan, índices de positividad siguen disminuyendo en el estado de California. Esto lo mencioné la última vez que les traje noticias de último momento, que logramos un progreso real en este mapa esperamos poder aumentar las pruebas a más de 124,000 promedio por día. Aquí lo pueden ver en los últimos 7 días que vamos por buen camino en esos esfuerzos. Y es algo importante que hay que enfatizar. Estamos comprometidos a aumentar el número de pruebas en California. No nos estamos retirando de esta responsabilidad. Todo lo contrario. Nosotros opinamos de forma muy resuelta que queremos seguir adelante y aumentar el número de disponibilidad de pruebas y también mejorar el tiempo en resultados de pruebas y mejorar la capacidad para movernos más rápidamente, rápidamente para reabrir no solo distintas partes de la economía más plenamente, sino también reabrir algunas escuelas de una forma más sostenible también. Así que uno no puede doblegarse en esos esfuerzos y California se enorgullece en este compromiso de avanzar las pruebas de una forma más comprensiva con una estructura de equidad concentrándonos en llegar a comunidades menos servidas con resultados de pruebas en menos de 24 horas. Quiero indicar, por cierto, el número de casos retrasados ha retrocedido considerablemente en las últimas dos o tres semanas. 70% de las pruebas están regresando ahora dentro de un periodo de 24 horas. Es una cifra considerable y también otra cantidad considerable con resultados en 48 horas. Y queremos ver una mejoría en estas cifras también, particularmente en la cifra de 24 horas como cuestión de principio, fundamentalmente. Y para poder seguir dando acceso y servicios de calidad que todos en el estado merecemos. Y ese sigue siendo nuestro objetivo. También nuestro objetivo es de ver la baja de hospitalizaciones en el estado. Una disminución del 23% ahora en un periodo de dos semanas. Es una señal ya muy familiar que nos da mucho aliento. Esta transparencia indica una baja en la cifra de hospitalizaciones de una forma muy consistente. No solo en las últimas dos semanas, sino también en las últimas tres, cuatro semanas. Rastreando constantemente con estas hospitalizaciones e ingresos a unidades de cuidados intensivos. Seguimos rastreando con un 25% de disminución en el número total de ingresos a unidades de cuidados intensivos en los últimos 14 días. Así que un progreso real en el conteo de casos, en el conteo de índices de positividad en California. Estamos a 2.8% índice de positividad en el estado de California. Las pruebas comienzan a ascender otra vez. Y estamos comprometidos en las próximas semanas de seguir aumentando el número de pruebas. Y de seguir proporcionando más acceso a escuelas y más comunidades menos servidas en California. Para tener un buen sentido de la propagación. Particularmente adentrándonos al otoño. A la temporada de gripa. Donde tendremos un ambiente que será un reto. Experimentando lo que algunos llaman una epidemia, influencia, ataque gemelo, por decir, de la influenza y con el virus corona. Y les diremos cómo ustedes pueden ayudar para amenguar esto vacunándose. Hablaremos de estos esfuerzos que avanza el Dr. Gally y su equipo para mitigar la propagación de COVID-19. Por cierto, mañana el Dr. Gally les pondrá al tanto de nuestro estatus. Estamos en nuestra infraestructura de niveles. Algunos se han movido del morado al rojo, al naranja. Algunos están al borde de experimentar un cambio. Estamos recolectando datos en tiempo real. Ahorita sería prematuro para mí en este momento anunciar lo que anunciará el Dr. Gally mañana. Sobre el progreso en estos niveles. Pero cada martes, les recordamos, cada martes el Dr. Gally estará dando informes de actualización sobre nuestro estatus de niveles codificados en colores. Esperamos ver una disminución en el índice de hospitalizaciones, índices de positividad e ingresos a unidades de cuidados intensivos. Es una estrategia modificada, judiciosa, prudente para reducir estas cifras. Probablemente habrá más renuncias aceptadas para el grupo de estudiantes, logrando progreso para que la juventud pueda acceder a educación en persona y que también sus maestros estén seguros como un principio fundamental para avanzar esa causa. Hablando de causas, no nos hemos doblegado en nuestro compromiso, nuestra causa de hacer todo lo que podamos para abordar el problema del desamparo de personas que están sin hogar en California. La semana pasada les trajimos noticias desde último momento, seguiremos haciéndolo, sobre esta iniciativa que se llama Home Key, llave de hogar. Es un proyecto que nos compromete a esta infusión capital de comprar viviendas y proporcionar apoyo permanente de viviendas para individuos y familias sin hogar. La semana pasada les informamos de 76.6 millones de dólares para proyectos específicos en el estado de California para avanzar esta causa. Hoy día anunciamos la segunda ronda de pagos y esto ocurre en un periodo de tiempo históricamente breve y muestra nuestro compromiso, nuestro esfuerzo sincero y nuestra estrategia a largo plazo de abordar el problema del desamparo en el estado de California. Como nunca antes se había hecho, estipulo una vez más que tenemos la obligación moral y ética de abordar este problema de frente. Es necesario ver mejores resultados a nivel local y regional, asegurarnos de que los dólares de sus contribuciones son destinados para estos propósitos, para tener resultados reales permanentes. Esto es fundamental en las estrategias de Home Key. Esta segunda ronda de concesiones habla mucho de lo que estamos haciendo, de nuestro principio de hogares primero. Viviendas nos dan lugares a donde dormir y este tipo de apoyo ayuda a abordar el problema del desamparo de forma más permanente, más consistente. Doscientos setenta y seis millones de dólares, unos mil ochocientas unidades en dos jurisdicciones, incluyendo una tribu americana, india-americana, que recibe también estas concesiones. Aquí vemos subvenciones, mejor dicho. También en esta transparencia vemos el total de subvenciones que se están proporcionando. Los indios Kashaya Band of Pomo, es la primera subvención que se les paga a ellos. Esperamos que no sea la última vez que podamos dar recursos a estas naciones tribales que a veces nos necesitan nuestra ayuda. Nos concentramos también en trabajadores agrícolas, en la juventud LGBTQ, perdón. También en municipios y ciudades, incluyendo la ciudad de Mountain View, duplicando el número de camas disponibles a través de esta subvención en esta ciudad. Oakland, dos proyectos grandes, ciento sesenta y tres unidades en Fresno. Su autoridad de viviendas concentrándose en conversión de hoteles en el condado de Shasta. En muchos de estos condados no se ha participado en este apoyo, estos esfuerzos para apoyar a personas sin hogar, sin techo. Es un modelo innovador en la ciudad de Ventura. Están renovando departamentos, proyectos grandes en San Francisco, proporcionando cintas treinta y dos unidades. En San Diego, dos proyectos con trescientas treinta y seis unidades. Están renovando con Mark Ridley Thomas, el supervisor, también con Daryl Steinberg, de la Fuerza Operativa contra el Desamparo. Cinco adquisiciones de moteles que están a punto de convertir a doscientas treinta unidades que estarán disponibles así. El costo de estos programas es casi algo que no se puede olvidar. Comparado a otros programas, también usaremos otros programas del condado a nivel federal y también apoyo al del sector privado. En base a nuestro compromiso de hacer bajar el costo por unidad a un promedio de menos de ciento treinta mil dólares. El objetivo original era de ciento cincuenta mil. Actualmente tenemos un promedio de ciento treinta mil dólares por unidad. Y pensamos que podemos lograr todavía algo mejor que lo que nos habíamos puesto. También en Santa Clara y en Sacramento, Daryl Steinberg, muchísimas gracias por uno de los proyectos de él, de los cuales ha sido muy entusiasta. El financiamiento con esta segunda subvención, esa conversión de hotel de ciento veinticuatro unidades que pronto estará disponible. Hablando de cosas que se han implementado, el trabajo que nos falta por hacer es evidente respecto al desempleo y apoyo para aquellos que tratan de navegar el desempleo en la pandemia. Y el sistema para recibir ayudas durante la pandemia para personas sin empleo. Este sistema en California es un sistema algo antiguo de más de treinta mil de hace más de treinta años para aquellos que entienden algo de tecnología. Estos son los viejos sistemas Cobalt. Aquellos que saben de la computación. Sistemas que deben ser actualizados realmente. Que francamente deben ser reemplazados. Pero sin embargo, heredamos parte de este equipo, este sistema. Hemos tratado de trabajar con él. Y a plazo corto, a plazo mediano, podemos usarlos. Pero para una estrategia a largo plazo, necesitamos nuevas ideas y un ángulo distinto. Tenemos un equipo de ataque especial. El Orlando Richardson en un momento tomará el podio para hablar de esto. Yo diría que es uno de los tecnólogas más importantes. Comenzó Coach for America. Ha trabajado en la administración de Obama. Y ella ayudó a proporcionarnos información de la perspectiva del sector privado. Desde el punto de vista de tecnología, métodos de mejorar negocios, nuevas estrategias. Y en nuestra fuerza operativa han emitido recomendaciones que ya hemos implementado. Mencioné la semana pasada que anticipamos los frutos de este reporte. Que por cierto, no solo son el reporte del equipo de intervención. También de un consultor que consultamos. El reporte del consultor y la respuesta de ADDI indicó claramente cuando estaba hecho este informe. Lo publicaríamos y eso hicimos durante el fin de semana. Salió, se difundió el sábado en la noche, pero dijimos que seguiríamos adelante proporcionando esta información de forma transparente. Ya lo hemos hecho. Como consecuencia, hemos iniciado de nuevo este fin de semana. Yo no quise esperar un día más para iniciar esta nueva etapa con este nuevo sistema. Para ponernos en una posición en que podremos abordar mejor el número de casos retrasados. Por cierto, en el reporte menciona, y es algo increíble. Es una revisión independiente de nuestro sistema que, a pesar de los retos que ha visto, está desempeñando, trabajando mucho mejor que muchos otros estados. Como nación, tenemos un problema enorme de sistemas de computación. Como país, tenemos que hacer lo que es necesario en California y en muchos municipios. Reimaginarnos la forma de obtener y la forma de implementar sistemas de computación. Somos de los primeros 10 estados respecto al porcentaje de personas que han presentado y recibido cheques. Número 14, por un análisis, sugiere cuán baja está la barra en cuanto a nuestros sistemas a lo ancho del país. No estoy aquí para comparar y contrastar, sino para darles una idea de lo que vemos gobernadores y las legislaturas en todos los estados del país en relación al número de casos históricos que tenemos que adjudicar. Y digo adjudicar porque estamos adjudicando fraude. Hemos tenido estafas de fraudes a lo ancho de los Estados Unidos, desproporcionadamente en estados que no tienen impuestos sobre la renta. Por razones obvias, en el lado de la verificación, cuando uno considera que no estamos humines a esos fraudes, a esos esfuerzos de fraude, y estamos logrando un progreso real de detectar a individuos y hacerlos responsables. Una de las cosas más importantes que podemos hacer y que hacemos en estas dos semanas es de implementar un nuevo sistema de computación, de identificación. Repasamos a unos 16 programas disponibles, rebajamos a unos 12 que probamos, pusimos a la prueba. Y hay un programa que se llama IDM, que procesará un 90% de las nuevas solicitudes automáticamente. Hay requisitos bajo este nuevo sistema automatizado que requiere verificación adicional de formas que creemos que puede considerablemente, no exclusivamente, pero considerablemente mitigar el fraude. Estamos conscientes ahora de cinco estados que están en el proceso de utilizar una tecnología similar. Comparando a Texas, haremos lo mismo. No quiero hablar por ellos, pero hemos podido compartir las mejores prácticas. Hemos hablado con nuestros colegas a lo ancho del país, el equipo de gobernador y el equipo de intervención, viendo las mejores prácticas en programas de computación para intervención. Seguimos avanzando y también estamos viendo procesos de mejora en sistemas de comercio, miembros del personal de más antigüedad con su introspección y pericia. Les estamos dedicando a los casos más antiguos, más tercos, más frustrantes para muchos de nosotros para navegar este sistema, para que nos ayuden. Y también nos concentramos en los retrasos en correos electrónicos y usando una estrategia más agresiva para responder, no solo reaccionando, sino más proactivo, abordando las necesidades de clientes. El objetivo es evidente, reducir el retraso y el crecimiento del retraso. Tenemos plazos objetivos a plazo corto, mediano y largo. Y también hacemos más disponible la capacidad de bajar formularios con sus aparatos electrónicos y que puedan acceder a información en sus aparatos electrónicos. La gente debe poder ver esta información en sus teléfonos celulares de forma fácil y rápida, con mucha claridad y con un enfoque mayor en las necesidades individuales. Esto es parte del informe del equipo de intervención. Y le voy a pedir a Yolanda en un momento que tome el podio, pero quería yo decir además que este reinicio no significa que aquellos de ustedes que por primera vez están solicitando beneficios estarán impactados respecto a que se les proporcionen esos beneficios. Todo lo contrario, pensamos que esto apresurará la probabilidad, porque de otra manera entraría a un proceso manual que puede tardar hasta 60 días, inaceptable. Así que nosotros pensamos, Yolanda en un momento hablará de todo esto, pero pensamos que este reinicio hará este proceso no solo mejor y más rápido a plazo largo y mediano, sino que también abordará el retraso de los últimos 90 días a largo plazo, sin que impacte a personas que ya solicitaron y están aguardando la respuesta a sus solicitudes, aguardando ese cheque. Con esta consideración, respecto a la ambigüedad, tal vez en algunos de los reportes de lo que significa el reinicio para personas que acaban de solicitar, voy a invitar a la secretaria de Richland para que hable de los esfuerzos de su equipo, las recomendaciones de su equipo y las recomendaciones para seguir adelante con este sistema. Muchas gracias, gobernador. A nombre del operativo especial, mi maravilloso co-líder, Jim Polkak, deseamos dar las gracias al gobernador por darnos la oportunidad de entrar a EDD para ver una nueva perspectiva sobre sus operaciones y seguir desarrollando sus esfuerzos para diseñar una experiencia que sea mejor y más rápida. Para todas las personas que están esperando esta ayuda, como lo decía el gobernador, nuestro mandato está muy claro, tenemos que ver que esas personas solicitantes tengan la asistencia que merecen. Entonces, hemos proporcionado 70 recomendaciones a EDD específicamente hablando, primero, de la reducción de los tiempos necesarios de procesamiento. Queremos dar las gracias a EDD por haber acogido la idea de refijar, de reelaborar el sistema. Estamos hablando del 40% de esas solicitudes que se estaban haciendo manualmente. Entonces, estamos dando una oportunidad del 90% de tener una experiencia mucho más rápida para que esas personas reciban su cheque con mayor prontitud. Muchas gracias. Nuestras recomendaciones definitivamente analizan los procesos, el rediseño de la experiencia. Entonces, si esta administración EDD acoge favorablemente nuestras recomendaciones, habrá una experiencia de primera clase. Vamos a minimizar las demoras, responderán a las llamadas y atenderán mejor a los solicitantes. Gracias por acoger nuestras recomendaciones una vez más. Pero más que nada, la Agencia de Desarrollo del Empleo. Y muchísimas gracias también a la Oficina de Desarrollo Digital. Queremos colaborar para poder llegar a esa experiencia de primera clase. Gracias, gobernador. Gracias, señora secretaria. Estará aquí para responder a esta pregunta sobre ese tema, por supuesto. Primero, anoche tal vez hubo un enfoque en los Emmys. Yo estaba un poco más concentrado en Oscar, es decir, uno de los personajes de la Plaza Sésamo anoche. Y quería compartir ese enfoque con ustedes y compartir con ustedes un nuevo anuncio público en sociedad con la Sociedad Skull en California. Y sin más ni más, veamos todos este anuncio público al Oscar. No, 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 no. ¡C cenereme! Caring for each other because we are all in this together. So wear a mask and have a rotten day, will ya? Que todos se van a difundir nacionalmente. Estamos muy orgullosos de Plaza Sésamo, de estas sociedades que se están haciendo. Estamos todos en esto juntos. Por eso les instamos que sigan usando la mascarilla. Pensamos que pueden reducir considerablemente la temporada de influenza, de gripa, no solo la propagación del virus corona. Debemos seguir distanciándonos físicamente. En un momento veremos al doctor Gaudi en la próxima semana con información para darnos una idea de cómo el fin de semana del día de trabajo nos impactó. Siempre estamos en estado de alerta después de los fines de semana a puente, porque muchas veces no usamos las mascarillas como deberíamos estarlo haciendo, ejerciendo la distancia física como debemos hacerlo. Y siempre les instamos que se cuiden, lávense las manos, sigan en ese espíritu reduciendo el aglomerarse con otras personas. Esperamos que sigan obedeciendo y siguiendo las recomendaciones de los anuncios públicos. Esta semana hemos difundido nuevas pautas para los niveles. Una de las cosas más esenciales e importantes que podemos hacer al modificar nuestras órdenes de quedarse en casa y al reabrir sectores de la economía es de seguir expidiendo estos anuncios públicos, recordándole a la gente de la importancia de ejercer cuidado. Esta enfermedad no ha desaparecido. Han visto ustedes los encabezados en los periódicos nacionales en que se han visto un aumento en 26 estados. Hay puntos de cautela al acercarnos más y más al otoño, a la temporada pico de la influenza, de la gripa. Así que es un recuerdo sombrío que debemos seguir ejerciendo cautela, prudencia, usando la mascarilla, cubrecaras y reduciendo aglomeración con otras personas, tanto como sea posible. Y, con eso, contestaré sus preguntas con mucho gusto. Después de esto, nos gustaría saber cuánto tiempo, después de estas personas que están desempleadas o bien que han tenido una interrupción de su trabajo, ¿cuánto tiempo van a tener que esperar? Ya hay una espera muy larga. Estamos hablando de 60 días. ¿Cuál es el tiempo promedio? Le voy a pedir a Yolanda que venga otra vez para responder más específicamente a esa pregunta. Pero en relación a los nuevos solicitantes, no debe haber retrasos, por ese retraso que es considerable. Tenemos las manos llenas. Ese es el anuncio que hacemos hoy respecto de cómo abordar esto. Yolanda, si hace el favor de contestar esta pregunta. YOLANDA Sí, gracias, gobernador. Estamos hablando de una recomendación para ver cómo podemos acelerar este proceso. Para darles aspectos más técnicos de cómo se ha abreviado ese tiempo, pediré a la directora Heller que nos dé mayor información al respecto. Yolanda Podrán beneficiarse para que pasen por un proceso automatizado en vez de pasar a un proceso manual. Eso hará posible ser pagados mucho más rápidamente, lo cual es excelente. Mientras tanto, concentraremos nuestra atención en aquellas personas que tienen altas destrezas para los casos más complejos. Y en cuanto a la espera que estamos experimentando, prevemos que entre la fecha de hoy y enero habremos completado todo eso. Pero estamos haciendo adelantos. No estamos diciendo que en enero tendrán que esperar. Estaremos llevando a cabo este trabajo entre hoy y enero para poder acelerar el proceso. Queremos instrumentar nuevas herramientas para de tal forma gestionar nuestros recursos, concentrándonos en esa espera con las personas más acertadas en el proceso. Muchas gracias a la administración, Yolanda Richardson, nuestra secretaria, por su apoyo y el gran trabajo que ha desempeñado. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Como recordatorio, hay un periodo de tres semanas que ha sido el plazo tradicional para nuevas solicitudes. En relación a aquellos que solicitan que pueden todavía completar solicitudes, estaremos llamándolos proactivamente una vez que concluya este reinicio. Por esto, este proceso de reinicio termina el 5 de octubre. Iniciamos el proceso este fin de semana. No queríamos retrasarlo ni siquiera un día. Pero ese proceso de tres semanas, dentro de los tres semanas, es el objetivo. Anticipamos y esperamos con estos nuevos solicitantes, incluso con este periodo de reinicio, que recibirán sus cheques en ese periodo de tiempo. Buenas tardes. ¿Realmente confía usted que seis meses de fracasos, de negligencia, se van a arreglar en dos semanas de reinicio? Pues son objetivos a plazo corto, mediano y largo, lo que anunciamos hoy. Hemos realizado un proceso minucioso con un consultor, con un equipo de intervención, no solo con equipos del estado, sino también de fuera del estado. Por eso, heredamos un sistema viejo comparado a los de otros estados que impacta no solo el estado de California, sino todo el país para lograr progreso en cuanto a la obtención de equipo de computación. Para actualizarlo al respecto, antes de que yo llegara aquí, el gobernador Brown inició un proceso de obtención mayor para el seguro de desempleo y también otros beneficios, incluyendo beneficios de desempleo y permiso de ausentarse para familias. Si esto es parte de un proceso mayor que el que anunciamos aquí hoy, ese proceso seguimos avanzándolo, pero estamos aprovechándonos de toda la información contemporánea que hemos recopilado en los últimos meses para estar seguros de no recubrir el viejo CalPath. De seguir adelante que tal vez hace un año tenía mucho sentido, pero que hoy día no tiene mucho sentido en base al volumen y la experiencia que hemos tenido en los últimos seis meses. Para responder a su pregunta, estamos comprometidos a plazo corto, estrategias a plazo mediano, pero estamos aquí a plazo largo. Nos va a salir bien esta vez. No solo estamos aquí con cuestiones de seguro de discapacidad, problemas de seguro de desempleo, incluyendo al departamento de vehículos motorizados y muchas otras áreas. Por eso creé la oficina de innovación digital, pidiendo guía y pericia con un nuevo equipo de individuos que administran estas agencias, trayendo a algunos de los expertos del sector particular y privado que han traído muchas introspecciones. También iniciamos el proceso RF2. Esa es una estrategia que nos aleja de los RFI, RFP, RFIQ, viejas, antiguas de hacer negocios. Si me están prestando atención, esas siglas, pues son algo antiguas los sistemas. Así que estamos trabajando con nuevos procesos. Llevo aquí veintitantos meses, no veinte años, ni siquiera dos años como su gobernador. Y estoy comprometido a estos dos años de reiniciar algunos cambios importantes. Como lo hemos visto en el último año, año y medio, en nuestra experiencia, esto duplica mi resolución de todavía lograr más. Quería preguntar una pregunta sobre el incendio. Standard & Poor's ha dicho que no está seguro si los 21 mil millones de dólares que fueron fijados el año pasado serán suficientes para cubrir toda la temporada de incendios o debía falta más de un mes. Entonces, ¿desea usted promover ese fondo o hay esfuerzo entre los legisladores para hacerlo? De momento no. En el último año hemos estado trabajando para implementar una estrategia en un periodo de tiempo récord. Pero es un proceso en el que hay que pensar de forma muy prudente y considerar nuevas estrategias y objetivos. Y sobre todo responsabilidad y transparencia, la capacidad de retroceder un poco si no cumplen con los objetivos. En cuanto a las metas, ese fondo tiene más de 21 mil millones de dólares. Es considerable, pero no somos ingenuos respecto a la magnitud de esta temporada de incendios de este año, que como saben ustedes es histórica, sin precedente. 3,6 millones de acres, más de 300 mil comparado a los del año pasado. Así que hay mucha angustia por el tamaño de este fondo, pero al momento la respuesta es no. No somos ideólogos, no estamos comprometidos al status quo, al cambiar las condiciones, al desarrollarse estas áreas de preocupación, al presentarse estos problemas. Ciertamente que reevaluaremos la condición de ese fondo y nuestra capacidad como Estado de apoyar no solo los pagarés, sino también los CSAs y todos los otros que son responsables para la obtención y distribución, la fiabilidad de energía en el Estado de California. La semana pasada, el gobernador dijo que quería aumentar las acciones de California para enfrentarse al cambio climático con estos incendios de maleza, sobre todo. Tengo entendido que está considerando un mandamiento ejecutivo que está usted vislumbrando. Por ejemplo, hay más de 6, 7 países, Alemania, India, Gran Bretaña, que van a prohibir la venta de nuevos vehículos con motores internos de combustión antes del 2030. ¿Qué es lo que está pensando usted en cuanto a esto? Estaremos haciendo un anuncio pronto. Espero no solo poder hacer ese anuncio esta semana o la semana próxima, sino también en el transcurso de los meses venideros. Estamos comprometidos a ejercer apropiadamente nuestra resolución de hacer más de lo que hemos hecho hasta la fecha incluso sobre crecimiento de desarrollo verde. Y cambia la forma que generamos y consumimos energía y proporcionamos. Y esto concuerda con su pregunta y también con la infraestructura de las acciones que hemos tomado recientemente como estado, que no generó el tipo de atención tal vez que se merecían. Es el hecho que California dirige al país adoptando estrategias recientemente sobre camiones de peso ligero y mediano para reducir el uso de energía en ese espacio. Ahora hay 15 estados que se han unido a esta sociedad. Somos el primer estado en hacer eso. Y estamos ahora comprometidos a encontrar a más socios de otros estados a lo ancho del país para seguir con eso. Seguimos trabajando con la legislatura. El año próximo habrá nuevos esfuerzos y esperamos continuar a nivel administrativo para poder hacer más en este espacio. Y con todas las agencias de reglamentación para descarbonizar nuestra economía, que es un compromiso al que estamos resueltos en el estado. Gracias por tomar mi pregunta. Hay cierta inquietud entre los líderes laborales en el condado de Orange y en otras zonas de California. Si va usted a firmar la ley 3216, el desempleo en la era de la coronavirus. ¿Qué nos puede usted decir en cuanto a estas inquietudes? ¿Va usted a firmar este proyecto de ley? Y claro, tenemos que hablar también de los bomberos. Estamos hablando de instalaciones de agua salina. Y hay varios proyectos en la zona costera. Y todo esto tendría un impacto sobre esas comunidades. Hay preocupación entre los activistas que usted ha nombrado a ciertas personas en cuanto a la mesa directiva que gestiona el uso del agua. Entonces, ¿qué nos puede usted decir en cuanto a estos nombramientos? Disculpenme y antes que nada, gracias por los detalles de su pregunta. Y permítame, no quiero ser denigrante, ni mucho menos. Como muchos de ustedes saben, tengo cientos de proyectos de ley que actualmente estoy revisando minuciosamente. Tengo hasta el final del mes unos nueve días más, más o menos, para tomar decisiones si firmar o vetar centenares de proyectos de ley. De oficio, tratamos de no, a menos que existiera circunstancia extenuante, prever qué decidiremos en estos proyectos de ley. Así que anticipo ver ese proyecto de ley que menciona usted y al procesar ese, al firmar o vetar ese proyecto de ley, queremos estar seguros de que esté usted percatado de esa decisión. Sobre la decisión, sobre el personal, trate de no tomar decisiones sobre designaciones o redesignaciones. Particularmente, cuerpos regionales, cuerpos de servicios de agua, de calidad de aire, etc. Y discúlpeme que no hemos tenido la oportunidad, el secretario, de adjudicar la calidad de esos titulares que heredé de la administración de Brown. Y claro, publicaremos estos al tomar esas decisiones. Gracias. En cuanto a la Junta de Supervisores, uno de sus integrantes pide al presidente Trump que proporcione ayuda directamente a los condados y no del Estado para sustraerle a usted poder. ¿Cuál es su respuesta en cuanto al poder de los estados en contraposición a los condados? Pues lo que sí sucedió hace muchos años, nuestros fundadores del país crearon la infraestructura de los derechos, está en la Constitución. Les insto a cualquiera que no haya tenido oportunidad de hacerlo, leer estos principios constitucionales para considerar estas peticiones en vista de cómo fue fundado este país, la infraestructura que ha perdurado por 200 años. Y con respecto, diferiré a la prudencia de nuestros ancestros nacionales. Gracias, gobernador. Hablemos de los problemas de la EDD. El operativo especial ha trabajado incesantemente. Dicen que la espera está aumentando de 10.000 casos al día. Quiero saber cómo podemos confiar como californianos que esto se va a arreglar. ¿Cuáles son sus proyecciones? ¿Nos puede dar usted más datos? ¿Quiere usted ciertas mejoras antes del mediados de septiembre, octubre? Tiene que rendir cuentas. Por eso implementamos equipos de intervención, por eso traje a cinco personas a esta agencia, por eso hemos contratado a un consultor independiente y por eso hemos expedido el informe del consultor. Por eso expedimos el informe del equipo de intervención, por eso EDD respondió como corresponde y por eso el fin de semana seguimos adelante, ni siquiera desperdiciando ni un solo día con este reinicio. Y lo único que puedo decir es eso y más, que estamos comprometidos a todo lo que hemos aseverado en la carta de respuesta de EDD. Estamos resueltos a trabajar colaborativamente con la legislatura. Hemos tenido la oportunidad, tienen un equipo de trabajo con quien consultamos. De hecho, nos proporcionaron información, recomendaciones muy introspectivas que estamos tratando de incorporar al plan. Estamos resueltos a conseguir que esto se logre y nos damos cuenta de la magnitud de la responsabilidad del desafío extraordinario que estamos enfrentando. Así que seremos transparentes con ustedes y con otros en tiempo real en el transcurso de semanas, no esperando meses, los resultados de estos esfuerzos. Y este es otro compromiso firme al que estamos resueltos también en el equipo. Gracias. Gracias. En cuanto a las emisiones y el cambio climático, hemos visto que ustedes han brindado descuentos para los vehículos eléctricos. Ustedes cortaron este financiamiento. Entonces, queremos saber qué es lo que está sucediendo en cuanto al financiamiento para estos descuentos. ¿Desde cuándo se ha convertido esto en parte de su estrategia? Todo lo que podamos hacer en estrategia de demanda comprometidos a una causa mayor de justicia ambiental, eficiencia ambiental en California. Asegurándonos de que las comunidades olvidadas sean parte de la narrativa del movimiento de ahora en adelante en los esfuerzos de descarbonizarnos. Como sabe, usted, existen esfuerzos, como ha reportado usted, del programa de limitación de contaminación. Y trabajando con la legislatura, estamos comprometidos a un proceso que pronto esperamos avanzar esos esfuerzos. Y estoy muy comprometido a avanzar estos esfuerzos sobre vehículos eléctricos. Tal vez no esté usted familiarizado, pero estoy muy orgulloso con el trabajo que hice como supervisor del condado, como alcalde, en que asumimos liderazgo nacional, no solo estatal. En el tiempo que estuve ahí comprometido a vehículos eléctricos, me comprometo a lo mismo como gobernador de California. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho con camiones, una cifra desproporcionada, bueno, una cantidad desproporcionada de emisiones de combustibles fósiles que se han reducido. Este fue un esfuerzo considerablemente importante para reducir las emisiones, que esperamos que se pueda replicar más allá de los 15 estados que se han comprometido a la causa. Oirán más acerca de estos esfuerzos sobre el uso de vehículos eléctricos en las próximas semanas y meses. Y ciertamente que descubrirán más, porque ya estamos en el proceso de implementar el presupuesto del año próximo. Anunciaré estos esfuerzos en enero. Con eso, quiero dar gracias a todos por la oportunidad de ponernos al día con las noticias de último momento del fin de semana. Gracias a EDD, gracias a Public Health, es agradable ver el índice de positividad de 2.8 por ciento que ha reducido en el periodo de siete días. Es bueno ver esas cifras donde están aplanando la curva. Y mañana esperamos ver el informe de actualización del doctor Gally sobre el estatus de los condados en esta infraestructura de niveles. Y gracias a Oscar El Gruñón de Plaza Sésamo por su contribución el día de hoy en su mensaje importantísimo de usar mascarillas y cubrecaras. Y todos, por favor, cuídense. Gracias a todos.